Iniciamos Chile lo hacemos todos un espacio de conversación sobre las acciones del gobierno que contribuyen a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la región de los lagos información noticias y todas las actividades que se realizan en nuestra región acercando la política pública a la gente conduce la seremia de gobierno Ingrid Esquetino Pinto Bienvenidos ¿Cómo están? Hoy damos la más cordial bienvenida a toda la audiencia de la provincia de Osorno de la provincia de Yanquihue como también la provincia de Chiloé y de Palena Hoy día a través de esta gran cadena de emisoras que nos van a acompañar en la segunda temporada de Chile lo hacemos todos a través de Radio Sago en Osorno 94.5, 96.5 en Puerto Montt y las cadenas emisoras de Radio Estrella del Mar de Ancud 92.5, Castro 91.3, Quillon 102.5, Palena 95.1, Futarelfu 92.3, Chaitén 91.7 También se incorpora a esta gran cadena de nuestra segunda temporada de Chile lo hacemos todos la cadena Radio El Conquistador con el dial 91.7 de Puerto Montt, Lago Yanquihue, el 102.3, 98.1 en Osorno Estamos iniciando un gran espacio de conversación donde pondremos el foco en las acciones concretas del gobierno de nuestro presidente Sebastián Piñera realizando por supuesto el trabajo que se ha realizado en las 30 comunas de nuestra región en beneficio de la ciudadanía apoyando iniciativas nuevas, realizando las inversiones que ayudan sin lugar a duda a mejorar la calidad de vida de los habitantes de nuestra región Para dar inicio a este primer programa de la segunda temporada estamos con nuestro gran gobernador de la provincia de Osorno Don Daniel Lilayú Vivanco ¿Cómo está Don Daniel? Muy bien, muchas gracias a todos los oyentes que nos están escuchando en toda la región y en primer lugar agradecer la invitación que nos hizo nuestra brillante Ceremi del Ministerio de Secretaría General de Gobierno y digo nuestra gran Ceremi porque yo creo que esta es una iniciativa súper importante Ingrid porque este lema, este título que se eligió, que Chile lo hacemos todos realmente importante porque efectivamente en nuestro país tenemos que hacerlos todos y de alguna manera también involucrarnos todos Yo creo que esa es mi idea y yo en primer lugar felicitar a este programa en la cual estamos invitados a por lo menos dialogar, a transmitir algunas ideas Tal como tú lo has manifestado, la idea de este programa es que podamos comunicar de una forma simple, sencilla, con las autoridades que hemos sido elegidas por nuestro presidente Sebastián Piñera para estar con la gente, cerca de la gente solucionando temas, ¿no es cierto?, de las personas porque este gobierno que nosotros tenemos, que fue votado con una amplia mayoría su programa de gobierno está en base a la ciudadanía, a necesidades reales como por ejemplo las pensiones, como por ejemplo, ¿no es cierto?, el tema de la reforma a la salud como por ejemplo todo lo que tiene que ver con la clase media protegida Yo creo que ahí podemos ahondar un poco para explicarle de qué se trata este tema de la clase media protegida, que tiene pilares fundamentales como la salud, el empleo, la previsión, la seguridad, la educación y la vivienda En salud hace poco tiempo, no más de un mes, estuvimos ya con el ex, hoy día ex ministro, ¿no es cierto?, Santelice, pero pudimos conversar con él y más que nosotros la ciudadanía, los consejos consultivos del Hospital San José de aquí de Osorno como también en el caso de Puerto Montt, también tuvimos un conversatorio para que nos pudiera hablar sobre la reforma a la salud Ahora, tú eres doctor, con una amplia, ¿no es cierto?, experiencia en el tema de la salud Yo creo que tú de esta apreciación y a lo mejor con palabras sencillas podamos, ¿no es cierto?, conversar, explicarle a la gente qué significa esta importante reforma integral a la salud Una de las cosas que, en general, todos los vecinos de Puerto Montt, Osorno, etc., siempre nos reclaman un poco en la accesibilidad Todo esto se transmite, tiene que ver con accesibilidad a la salud Podemos tener muy buenos hospitales, podemos tener muy buenos médicos pero si no tenemos el acceso fácil y eso es lo que se está haciendo en general lo que se pretende es ser más fácil de acceder ya sea las personas que tienen FONASA, ya sea las personas que tienen ISAPRE Uno de los accesos y una de las inequidades, hablemos de las ISAPRE justamente era de que todos estos planes que había que decir antes tú tenías que de alguna manera decir tus enfermedades antes y eso te impedía poderte cambiar de ISAPRE y eso se elimina La preexistencia Lo que se llama la preexistencia Entonces, de esta manera, nosotros eliminamos una gran inequidad Hay muchas también metódicas que se hacían o reglamentos que habían en la letra chica en la mujer, que había inequidad con las mujeres, ¿cierto? Las mujeres, de alguna vez, sus programas eran mucho más caros que en relación a los hombres Todo eso se está corrigiendo con esta reforma de la salud Y, efectivamente, fortalecer lo que es FONASA que es el 92% aproximadamente de lo que tiene que ver en la parte de salud FONASA a nivel de hospital, etc. Yo te vuelvo a decir y quiero bajarlo un poco con la venida del ministro Estuve aquí en Los Sornos Efectivamente, estamos muy orgullosos de contar con un hospital que tiene de todo Es un hospital de lujo Es un hospital que tiene muchos especialistas Pero esa calidad también, de repente, se ve aumentadora con el resonador que el ministro también iba a venir a inaugurar un resonador que es la zona de los adelantos importantes que vamos a tener una resonancia nuclear magnética ¿Qué es lo que hace todo esto? Hace que estemos a la par con Santiago o con cualquier parte de Chile Porque yo siempre lo he dicho, Ingrid, como gobernador y como concejal también, que yo estaba a cargo de la parte de la salud como concejal Es que lo pueden haber chilenos de primera y segunda clase No podemos haber chilenos que estamos en provincia que miramos la salud que hay en otras partes Sosotros en Santiago, hospitales de mejor calidad, en Chacomilla Aquí en Osorno, quiero decirlo Muy buena parte de la salud Y también en Puerto Montt Yo creo que el acceso a la salud Yo creo que tiene que ver mucho con eso Bueno, yo solamente decir que Nuestro gobierno, el presidente Sebastián Piñera Se ha propuesto reconocer, priorizar y fortalecer la clase media Con lo que ya habíamos conversado, con el tema de la salud Donde es súper importante que nosotros tengamos claro Y podamos conversar con la gente Que para enfrentar, por ejemplo, las enfermedades de alto costo Frente a una enfermedad, un cáncer Una enfermedad catastrófica Va a existir un seguro Para todas aquellas personas que estén en FONASA Lo que generalmente uno lo paga a través, no es cierto De un ISAPRE, un seguro Aquí va a haber un seguro de protección Frente a enfermedades catastróficas Aparte de lo que tú ya mencionabas O sea, la pre-existencia Para cambiarse de un plan Se va a pagar solamente hasta una cierta cantidad de dinero Así es Y de ahí ya no se paga más Dependiendo, no es cierto De lo que salga una enfermedad catastrófica Uno va a pagar un porcentaje Y el gobierno, el estado Se va a hacer cargo del resto Porque aparte de que el cáncer, no es cierto Es sinónimo Hoy día, cuando no es atendido En el tiempo necesario Es un sinónimo de muerte Y afecta no solamente el bolsillo de la gente Sino que también afecta todo el tema De cercanía El tema sentimental El tema de familia No solamente el cáncer Hay enfermedades que son enfermedades raras Enfermedades que son catastróficas y raras En la cual también se engloba Y yo creo que las personas Muchas de las personas que nos están escuchando Saben que son enfermedades de alto costo Y lo otro que también No hay que olvidar que Chile Es un país que está envejeciendo Estamos envejeciendo ya Prácticamente es una realidad Y en este momento han aparecido enfermedades Que son Que antiguamente no las veíamos como médicos Por ejemplo, la diabetes Enfermedades mentales La enfermedad mental en Chile Ha aumentado prácticamente un 50% Y este plan de salud Obviamente que también se está haciendo cargo De todas esas enfermedades Que están viendo El presidente hace un tiempo atrás Que también está englobado Es el aumento de muchas enfermedades en el GES Así que yo creo que es una mirada Bien completa Y también se acompaña en salud Lo que se llama el hospital digital Así es ¿Tú lo conoces? Así es Así es Bueno, el hospital digital También ha sido una propuesta Novedosa Por supuesto que está En algunos lugares Está en marcha blanca Y hay que ir mejorando Constantemente ¿No es cierto? La apuesta de esta nueva instancia Para poder ser atendida A toda la gente También disminuir Las listas de espera Que es un tema Que todas las veces se toca Pero cuando hablábamos De los pilares En el tema de la seguridad Yo creo que es muy importante Que aquellas personas Que sufren Víctimas De un delito violento Generalmente Y es lo que dice la gente El clamor de la gente Dice a nosotros Nos abandonan Cuando tenemos Un delito violento Hoy día se va a fortalecer El apoyo a víctimas Para entregar Una orientación psicológica Y una orientación legal Sabemos que la seguridad ciudadana Que es un pilar también fundamental Del programa de gobierno Del presidente Sebastián Piñera Radica en el Ministerio del Interior Y el Ministerio del Interior En las regiones Está radicado En cada gobernación ¿No es cierto? Y con un encargado regional Ahí ustedes han hecho Aparte del programa Stop ¿No es cierto? Ustedes han hecho Un buen trabajo Y han tenido Importantes beneficios También la gente Sí, es importante También uno tiene que transmitirlo Nuestro gobierno Este año De hecho hay una encuesta Que se hizo en la NUC Hace menos de un mes atrás En la cual Claramente los índices En cuanto a violencia Que sufrieron los chilenos Que sufrimos los chilenos Han ido mejorando Pero A mí hay un índice Que a mí me Me llamó mucho la atención Que es lo que a mí Lo valoro mucho Que es la sensación De victimización Que bajó en un 4% Con respecto al gobierno anterior ¿Qué significa? Que los chilenos Se sienten mucho más seguros Hay aproximadamente 180.000 hogares Chilenos Que se sienten más seguros Segundo Todo esto Todo lo que estamos hablando De la droga El ataque frontal A muchos delitos Que se han hecho Muchos ataques Digamos Mucho Trabajo enfocado Que está haciendo La subsecretaría del delito En barrios Que antiguamente No podían entrar En Santiago No se podía trabajar Ya esos barrios Dejaron ser intocables Los narcotraficantes Ya no se sienten Tan seguros Como se sentían antes Nuestro gobierno Ha lanzado Lo que es la comisaría digital En esa misma idea Más carabineros Fuera 2.000 a 3.000 carabineros Fuera Menos carabineros En el tema administrativo Claro Entonces Pero Más que menos carabineros Administrativos En el sentido de que Las mismas personas Yo creo que eso es lo bueno De la parte digital Es que Tú te tienes que ir empoderando También La La seguridad Depende de uno mismo Es decir Cuando dicen Faltan más carabineros Faltan más retras Bueno ¿Qué hacen las juntas de vecinos? ¿Qué hacen nuestros Los mismos vecinos Que dicen Miren en tal parte Venden drogas Bueno Hagan la denuncia Están los foros seguros Y segundo La comisaría digital ¿Qué va a significar De alguna manera? Que hay muchos papeleos Muchos papeles Que se hacen Por ejemplo Pérdida de celulares Problemas que hay Familiares Con la No pago De los ¿Cómo se llama? De los De los Dineros que tienen que Chegar los papás Cuando están separados Todas esas cosas De pensiones alimenticias De pensiones alimenticias Eso Obviamente Tú lo puedes hacer Con el Con esta Con esta plataforma Que está comenzando En Santiago Que es la comisaría digital Y lo único que necesitan Que todos los que nos están Escuchando Tener lo que es La clave única Y está disponible Para Para entregarle Todas partes De nuestra región Para que saquen La clave única Así que Es obligatorio Ya Si entramos en el mundo digital En Chile digital Tienen que sacar La clave única Y yo creo que eso Es muy bueno En la región Ya que estamos en la región Llegaron 44 Redes patrullas nuevas De alta gama De vehículos De alta gama Y para Osorno Nos llegaron 14 Que mañana Las vamos a inaugurar Que son Son súper buenos Desde el punto de vista De decirle a nuestros vecinos Mire Aquí Tenemos más Más instrumentos Para combatir la delincuencia Es decir Lo que yo digo Lo único que tienen que Preocuparse ahora Son los delincuentes Porque tenemos más Más instrumentos Para poder atacar O sea Cuando se hacen Estas ruedas De prevención ¿No es cierto? Esto donde salen En la noche A acompañar A Carabineros A usted como gobernador Le ha tocado Va a ser Así como la provincia De Yanquiwe Han tenido Bastantes resultados Han detenido A mucha gente Que estaba Con orden de prevención Que lo más importante Yo creo que Es que lo que hemos logrado Romper un poco El temor Las juntas de vecinos Ya tienen confianza En las policías Aquí yo creo que Es lo más importante Y todos estos Operativos Que se están haciendo Que son focalizados Ya de drogas Sobre todo La droga Es algo que te Te revienta Una sociedad Es por denuncia De juntas de vecinos De vecinos Que lo están haciendo Incluso van a la gobernación Conversamos Hablamos con la Con la La PDI Con el Ellos tienen una Una unidad especial Que se llama MT Cero Que son Dedicados al microtráfico Pero bueno Está resultando Y estamos muy contentos Porque La región En todo caso La región de Osorno Osorno sigue siendo Una ciudad tranquila Nosotros hemos sido Favorecidos Tú vive Nos vive acá Vive en Puerto Barra Puerto Bol Pero viví siete años En Osorno Pero aquí En Osorno Fue catalogado Dentro de las Cinco ciudades mejores Para vivir en Chile En calidad de vida En calidad de vida Y una de las que Los vecinos dicen Es la delincuencia Es una ciudad segura Sienten que están viviendo En una ciudad segura Y eso yo creo que Estamos cumpliendo Con lo que dijo Nuestro presidente Se está en Piñera Así que Muy bien Yo creo que eso es Eso es muy importante Cuando nos piden La cercanía Y nos piden El trabajo con la gente Eso la gente Tiene que vivir Tranquila Porque es Era un clamor Nacional La seguridad ciudadana Solamente contarle A nuestros auditores Que estamos A través de Radio Sago De Osorno Radio Sago De Puerto Montt También Radio Estrella del Mar Ancud Castro Quellón Palena Futal El Fucha Aitén Y por supuesto Radio El Conquistador En Puerto Montt En Osorno Así como también En el lago Yanquihue Estamos llegando En este momento A más de 17 Comunas En la región De Los Lagos Hablando justamente La segunda temporada De Chile Lo hacemos todo Como en cada edición Nuestro productor Y periodista Patricio Mancilla Nos ha preparado Una nota En lo que se destaca Por supuesto Lo que hemos estado Haciendo Como seremia De gobierno En la región De Los Lagos Dirigentes Dirigentes vecinales Y de agrupaciones Que representan A la sociedad civil De cada comuna De nuestra región Podrán desde este año Acceder A la universidad Como parte De un programa De capacitación especial Que se desarrollará Desde la Seremia De gobierno Y la Universidad San Sebastián En el marco De un convenio Firmado entre ambas Instituciones Y que busca Entregar herramientas De aprendizaje Y fortalecimiento A cientos De líderes Comunitarios De Los Lagos Así lo dio a conocer La Seremia De gobierno Ingrid Chetino Quien destacó El trabajo Que se realizará Desde este año Con los cientos De dirigentes sociales De la región Tengo mucha confianza En que en este convenio De colaboración mutua Aquí vamos a trabajar Con la sociedad civil Realmente Que está empoderada Y con necesidades Que tienen claras Ya El cómo podemos Apoyarlo En un tema Social En un tema Cívico En un tema Legal También En el tema De la transversalidad Para que ellos Puedan captar Nuevos líderes Porque hoy día Hay pocos jóvenes Involucrados En este tema De lo que es La sociedad civil Juntas de vecinos Uniones comunales Y eso es lo que nos interesa Así que yo estoy Muy contenta De verdad Con la firma De este convenio Que tal como Se ha manifestado Ya ha estado En otras regiones Y nosotros No queríamos sentirnos Ajenas a esto Por su parte Sergio Hermosilla Vicerector De la Universidad San Sebastián Sede de la Patagonia Planteó La importancia Que tiene para la universidad Desarrollar Esta instancia Yo recuerdo que Por lo menos hace un año Empezamos a conversar Cuando recién Nos empezamos a conocer ¿Qué podríamos hacer Con ustedes Con las organizaciones Civiles? Y creo que esta es la forma La universidad En ese sentido Tiene una experiencia Interesante en esto Partimos nosotros De la región De Los Ríos Con una actividad Que se hizo De forma muy Incipiente Como todo ¿Cierto? Parte muy tranquilo Muy de abajo Y empezó a crecer Tenemos que preocuparnos Tenemos que trabajar Con ellos Porque son los que nos van a alimentar De lo que nosotros Tenemos que hacer Para poder resolver Algunos problemas Que ellos O muchos problemas Que ellos tienen Durante el segundo semestre De este año Ambas instituciones Darán a conocer Un calendario de inicio De estas capacitaciones Que se realizarán Tanto en Puerto Montt Como en el resto De las comunas Pertenecientes A las otras tres provincias De la región Sin duda Una gran noticia Para todos los dirigentes Sociales Que hoy escuchan Chile lo hacemos todos Desde la provincia De Osorno Hasta Palina Contarle Gobernador Que tal como lo decía La nota Nosotros firmamos La semana pasada Un convenio De colaboración mutua Con la Universidad San Sebastián Para todas aquellas Uniones comunales Juntas de vecinos Presidentes de uniones comunales Como también Aquellos participantes ¿No es cierto? Aquellos vecinos Que quieren Poder avanzar En sus conocimientos Frente a Cómo llevar mejor Una organización Aquellos ciudadanos Que quieran participar De estos cursos Vamos a tener Los listados abiertos Vamos a tener También Los cursos disponibles Que van a ir En el área De liderazgo De participación ciudadana De funciones De las organizaciones Y también hay temas legales Bastante interesantes Que muchas veces Los vecinos Van a sus organizaciones Van desde su presidente De las juntas de vecinos O el presidente De las uniones comunales A consultarle Entonces nosotros Hemos querido A través De esta universidad Que ya Este sería El tercer convenio A nivel nacional ¿No es cierto? Empezaron en Santiago Siguieron en los ríos Ahora están en los lagos Y posiblemente Van a firmar Otro convenio En otra región La idea es que Desde la gobernación Nos apoyen Para que todos aquellos Dirigentes Como también Integrantes De las uniones comunales De la junta de vecinos Puedan participar De este Gran discurso Y capacitaciones Que vamos a disponer La verdad Que esto yo lo encuentro Fenomenal Entonces bajo ese punto de vista Yo creo que es fundamental Cuando hablamos De educación cívica Esto que está haciendo En alguna universidad privada Pero yo creo que Muy buena idea Que tú has Hecho estos programas Junto a la universidad Seguir haciéndolo Porque con eso Chile lo hacemos todos Tenemos que hacerlo Con liderazgo Que sea Intrubido Liderazgo potente Y hay mucha gente Que efectivamente Le faltan estos Estos instrumentos Para Muchas juntas de vecinos Todos los presidentes De las juntas de vecinos Son gente Que están empoderadas Que son líderes naturales Pero obviamente Necesitan a veces Estos instrumentos Que son científicos Ya están Hechos Que lo dan la universidad Y lo pueden enredar Y hacer mejor Mejor ciudad Vamos a hacer el lanzamiento Con esta universidad Con una gran charla Para todos los dirigentes Sociales ¿No es cierto? Y vecinos En Puerto Montt Pero después ya Vamos a coordinar Para las diferentes actividades Ahora Ese es un convenio Que tiene La Secretaría de Gobierno El segundo convenio Es que firmamos Esta próxima semana Con bomberos Y la ONEMI Con un programa Que es muy sencillo Pero que yo sé Que en la práctica Nos va a servir mucho Que es ¿Cómo reaccionamos Frente a una emergencia En la casa? Mira que simple Aquí nosotros Y bomberos Aquí en Osorno Yo lo escuché ¿No es cierto? A raíz de la enorme cantidad De incendios Uno de los grandes problemas Que hay Es que no sabemos Y también Los accidentes Las casas de emergencia Los enchufes La electricidad ¿Cómo apagar? Incluso lo hablamos ¿Cómo apagar el incendio Si comienza en la cocina? Tiene que ser con agua Pero si un incendio eléctrico Entra Tienes que terminar Entonces Son cosas Son cosas Básicas Pero que son muy prácticas Yo contar la experiencia Que nosotros ya tuvimos El año pasado Con ONEMI Y con bomberos De hecho Tuvimos una capacitación Acá Con la Unión Comunal De Juntas de Vecinos El año pasado Con bomberos Y con la ONEMI Y ahora Lo vamos a trasladar ¿No es cierto? A ambas provincias Porque ya lo hicimos La provincia de Enquihue Pero hoy día Va a estar ya más Específicamente Diferenciado Hacia dónde vamos a ir Con qué comunidades Es muy importante Que la gente Se capacite Y le podamos Nosotros entregar Las herramientas mínimas Para saber Qué hacer En diferentes casos Esto es una mirada Especial Que hace nuestro gobierno Por aquellas personas Que de repente Por diferentes motivos Por motivos De tipo familiar Motivos Que da la vida Quedan en la calle Las personas de calle Bueno Estamos funcionando ya Hace un éxito Pero no solamente Darle un plato de comida No solamente Darle una cama caliente Ni una ducha Es darle calor Cariño Porque no solamente Hay personas Que los rodean Y yo creo que Es importante Con quien tener que hablar En relación a la conectividad También Habían La caneta San Pedro ¿Cierto? Estaba Por mucho tiempo No tenían posibilidad De moverse De llegar Los niños Hacen sus compras Por muchos años Más de ocho años Y se acercaron La gobernación Y obviamente Fuimos con nuestro Ceremi De transporte Lo dimos cuenta De lo tremendo Que significa Volvemos a decir Chilero de segunda clase Y primera clase Y la verdad Que a pesar de que Nos llenamos de crítica Que pensaban Que no lo íbamos a hacer Hace dos meses Hace un mes Perdón Ya estaba funcionando Un subsidio especial Y que ya Ellos llegan Están llegando en buses Ellos mismos Dijeron que tipo de bus Hay dos caletas Que ya En este momento Tienen una conectividad Acorde Más decente Y están muy contentos Unieron hace pocos días A agradecer Así que yo agradezco A través de la radio También a nuestro Ceremi de transporte Que la verdad Que Fui para hacer El trabajo en terreno Eso es lo que queremos Como gobierno Bueno yo creo que Llegar a la ciudadanía Solucionarle los problemas A la ciudadanía Es de real importancia Para nuestro presidente Sebastián Piñera ¿No es cierto? Porque creemos que Por eso la gente Nos eligió Para ser efectivos Para poder avanzar En las necesidades Tú contabas muy cortito Que tuviste la experiencia Hoy día De ir a entregar Las llaves de una vivienda A una persona Que estaba mucho tiempo ¿No es cierto? Postulando Y que fue un tremendo alivio Para esa familia Esa señora Sí efectivamente Estuvimos en Rago de Alto Hace cinco años Que no tenía la posibilidad De ir a estar haciendo En la gestión Y la verdad Es que estos casos Ya son varios casos Que hemos ido personalmente A entregarle Su escritura Por supuesto Lo aquilatan mucho Pero te quiero decir Que nuestro presidente El presidente El presidente de San Juan Piñera Uno de los que nos ha mandatado Sobre todos los gobernadores Es no solamente Chegar la escritura Que se puede enchecar O como se hacía antes Enchecarla en una oficina Que es algo totalmente impersonal Sino estar con los vecinos Porque yo creo que Eso es lo que quieren Es lo que se merece en todo Entonces Dentro de lo posible Pero lo estamos haciendo Prácticamente 100% Ir a enchecar ¿Cómo se llama? Las llaves Las llaves Por decir Bueno, la escritura A las personas Irnos recién con cariño Con un cafecito Unas galletas, etc Y eso es lo que queremos Que bueno, bueno Yo Los tiempos siempre son cortos En comunicaciones Pero lo que queremos Con este programa Es justamente Podernos, cierto Llegar a miles de hogares De nuestra región Donde así Tan sencillamente Podemos conversar Y compartir con ellos Lo que hemos ido avanzando En esta maravillosa Región de los lagos La idea de esto Es que podamos replicar Podamos compartir Y podamos, no cierto Llegar a ustedes Con el cariño De nuestro presidente Sebastián Piñera Con las ganas Que tenemos De hacer las cosas Porque Chile lo hacemos todos Y recordar Que este programa completo Pueden estar, no cierto En los portales Semanario Local Entérate hoy Radio Estrella del Mar Los invitamos Para la próxima semana A poder sintonizarnos En la segunda versión De Chile lo hacemos todos Culminamos Chile lo hacemos todos El espacio de conversación Sobre las acciones del gobierno En la región de los lagos Producido Desde la Secretaría Regional Ministerial de Gobierno Gracias por ver el video Gracias por ver el video